Música Hombre, entre los objetivos que nos hemos marcado en TD Calanda con mi corporación están los de estar más cerca del cliente, dar un mayor soporte a la distribución que ha sido la herramienta con la que TD Calanda ha trabajado en España en los últimos años. Queremos apoyar mucho las visitas, principalmente con nuestros distribuidores. Evidentemente, tras más de 20 años sin presencia de TD Calanda en España, el trabajo lo han hecho los distribuidores. Entonces queremos seguir apostando y apoyando las visitas conjuntas con nuestros distribuidores. Eso es otro mundo, es completamente otro mundo. La distribución tiene una serie de funciones, tiene una serie de representadas, mientras que en TD Calanda eres el fabricante y estás centrado nada más que en tu producto, unica y exclusivamente. Evidentemente la calidad. Somos una empresa que siempre hemos estado trabajando con productos de alta gama. Nuestros clientes nos demandan productos de alta calidad, tanto para la electromedicina, efeoespacial y un servicio muy importante que damos es la inmediatez en el suministro de materiales. Bueno, España y Portugal tienen un problema principalmente de precio. Yo he encontrado unas diferencias muy importantes a nivel de precio entre los mercados europeos y el mercado español. Aquí se prima mucho el precio y quizás sea un tema delicado a tratar con los clientes. Es decir, la calidad debería ser más importante que el precio según qué sectores o qué tipo de producto. En Europa, ten en cuenta que su nivel de fabricación es mucho más alto que el que tenemos en España. Entonces, tratar directamente con el fabricante de productos de calidad te permite hablar más de calidad que de precio. A nivel de importancia, TD Calanda trata igual a todos los países. El objetivo que tienen, y de hecho en todas las reuniones se manifiesta, es potenciar a todos los países independientemente del nivel que tengan ellos de fabricación. Fiabilidad, por supuesto. Y evidentemente, aparte de la fiabilidad, una inmediatez. En el tema de los plazos en los últimos años ha supuesto un problema muy importante que afortunadamente está remitiendo y desde TD Calanda tenemos nuestros almacenes centralizados en Europa con una cantidad de productos enorme, lo cual nos permite conseguir unas entregas bastante más ventajosas que lo que hace la competencia. El catálogo de Calanda cubre prácticamente todo. Pero bueno, digamos que nuestros productos estrellas están centrados en el sector industrial. Tenemos un porcentaje muy superior al 50% de nuestro catálogo en el sector industrial. Y el producto de la electromedicina son los dos sectores más importantes. Seguimos apostando mucho por dos productos. En las fuentes programables estamos sacando una nueva serie, ya lleva dos años, pero vamos ampliando rangos en tensión, en corriente, que es la serie Genesis Plus. Este año incorporamos la Genesis Plus H, con unas ventajas sobre todo dimensionales y técnicas muy superiores a las que ya ofrecimos con la serie Genesis. No quiere decir que vayamos a eliminar la Genesis, sino que apostamos por un producto nuevo que aporta mucha más capacidad y mucha más versatilidad para los clientes. Es una serie configurable que ya salió hace en torno a tres o cuatro años, en la cual vamos incorporando más módulos en el mismo espacio, más potencia en los mismos módulos, y el cliente va obteniendo cada vez un abanico más grande de producto. Esta serie, además, una de las ventajas que tiene es que las fabricamos en Inglaterra y para un prototipo el cliente en una semana o diez días puede disponer de ellas. Desgraciadamente, las tendencias económicas a nivel mundial nos van marcando a todos y nos van arrastrando. Evidentemente, los ciclos cada vez son más cortos. Antes estábamos hablando de ciclos de ocho o diez años. Ahora mismo, cada dos o tres años, la economía mundial cambia y cambia muy deprisa, porque en cualquier momento el tema del Brexit nos tiene a todos ahí sujetos. No sabemos hacia dónde va, cómo nos puede afectar a Europa. Entonces, bueno, nosotros afortunadamente los últimos tres años hemos tenido un ciclo ascendente bastante importante y este año estamos todavía empezando a analizar y no tenemos datos para evaluarlo.